Arriba Chafines Todo puede suceder, tal y como lo queremos, solo es cuestión de creer. Arriba la mañana, arriba Guatemala. Buenos días, arriba Guatemala, hermosa mañana de martes, el sol desde muy tempranito nos estaba acompañando, así que usted también, pues, imite a ese rey que tenemos allá arriba iluminando su camino y el de la gente que tenemos alrededor, con esa fuerza, con esa potencia que no deja que nada y nadie impida salir adelante y brillar. Muy buenos días, hoy la vamos a pasar muy bien, aunque seamos poquitos, estamos ya listísimos y cargados de energía para acompañarlos en su mañana. Así, listos, dispuestos para empezar esta mañana junto a todos ustedes. Les queremos recordar también que la vida está llena de oportunidades, y son esas acciones que nos vamos a tomar el tiempo para realizar a favor de nosotros, a favor de los demás, que van a recordar, ¿no?, que vamos a recordar. Muchas veces las palabras pasan al olvido, pero esas pequeñas acciones que todas las mañanas podemos hacer en pro de alguien, son las que van a quedar con nosotros y con ellos. Así es. Bueno, entonces, Karen se mencionará el sol, porque no importa cuán oscura haya sido la noche, el sol siempre vuelve a salir, y en la vida todo pasa, lo malo y lo bueno. Así que no nos estacionemos mucho en ninguna de las dos cosas, porque la vida sigue, y hay que pasar a lo siguiente y a lo que viene, porque así es la vida, ¿no? ¿Qué tan cierto es? Sí, ¿verdad? Las celebraciones, un ratito, y las penas también, un ratito, porque hay que pasar mucho. Y disfrutar el ahora, como siempre le decimos, y el ahora es usted, que está del otro lado, acompañándonos junto a nosotros, nuestros compañeros, Ricardo, Vero y Bayron, ya más tardecito, parten a la Feria Chapina en Los Ángeles, así que esta semana no van a estar con nosotros, pero sí van a estar con ustedes, que están en Estados Unidos, así que no olviden llegar a la Feria Chapina, apapacharlos, mientras tanto aquí nosotros nos quedamos cuidando la casilla. Pero se van a enlazar, desendido y todo. Sí, 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 van a estar muy presentes, gozando de esa Feria Chapina, como me encanta esa canción. Es buena, ¿verdad? Tiene un ritmo de aquellos... Me encanta, me encanta. Es Tijuana, me fascina, bueno. Bueno, cosas buenas en Juárez. Cosas positivas, por supuesto, en Guatemala, sí, como nuestros artistas, como nuestro clima, nuestras frutas y verduras, que siempre resalta Ricardo, pues sí, Guatemala tiene tantas cosas hermosas que pasan por acá, que bueno, siempre hay que destacarlo en positivo, algo lindo pasando en Guatemala. Personal de la Organización Global Humanitaria impartió un taller a mujeres que están a cargo de la Oficina de la Mujer de la Comuna de Flores, Petén. Para fortalecer esta sección en el desempeño de sus funciones. Trabajan en un plan titulado Mujeres Peteneras II, destinado a varios municipios, el cual permitirá que esa oficina pueda incidir en las direcciones de las comunas. Se les instruyó sobre cómo tener a tiempo un plan de trabajo estructurado y así identificar fortalezas y debilidades de su área. El programa contempla fortalecer a la cooperativa Agua Viva y a la asociación INSAM, las cuales son organizaciones de base, por lo que se programan charlas sobre participación ciudadana y cadena empresarial de la mujer. Mediante las charlas se busca instalar 10 bancos comunales que beneficiarían a más de 150 mujeres del área sur del departamento. Pues bueno, fortaleciendo a las mujeres en todo el país, qué bueno que Petén está poniendo ejemplo. Eso es lo que se debe hacer, porque bien lo hemos dicho en muchas ocasiones en el programa, el desarrollo de la mujer es el desarrollo del país. Sí, porque la mujer es la que pone el orden, la disciplina en la casa, por ejemplo, y siempre decimos que la familia es la base de la sociedad, pero ¿quién es la base de la familia? La mujer. Eso no hay discusión. Yo también estoy de acuerdo. Y ese equipo que luego empezamos a formar con nuestra pareja. Pero ahí tienen las buenas noticias que están sucediendo en Guatemala, buenas noticias que también encontramos en nuestro plato. Todo lo hoy dije, qué rico, quiero desayunar esto. ¿Qué es esto? Un plato tan sencillo como las brusquetas, pues no puede haber. Pero lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito de nuestro vinagre de Anabeli para darle ese toquecito rico, aceite de oliva, orégano, salpita, ajo y el tomatito fresco recién hecho, pan tostado y listo. Facilísimo de hacer, una refacción, puede ser para unos bocaditos en una fiesta. Y el pan tostadito, esa es la clave, calientito. Y esas hay que hacerlas en el momento de sacarlas para que el tomatito no aguade el pan y ya está. Quiero morderlo, pero no sé si voy a poder seguir hablando después. Yo creo que sí. ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga? El orégano está, creo que un poco menospreciado por algunas personas, porque es exquisito y a este plato y al guacamol, por ejemplo, le da un toque maravilloso. Pero Anabeli se llevó las palmas. Ah, por supuesto, pero entre la albahaca y el orégano yo creo que son las dos hierbas preferidas para mí en la cocina. Y por supuesto, con los productos de Anabeli que van a resaltar todos esos sabores, pues chicos, tenemos un plato delicioso. Fácil y delicioso, está buenísimo, realmente es barato. Pues qué bueno que les gustó, chicos. Gracias. Nos vemos mañana, buenos días. Así va a ser. Está muy rico y buen provecho si usted está desayunando junto con nosotros. Tenemos información de última hora con nuestro compañero Luis Cano, así que rápidamente vamos a hacer un enlace con él en estos momentos. ¿Qué pasó? Buenos días, Luis. Entonces te pasamos a observar con el reporte. Parece que hay un accidente de última hora y tenemos los detalles. Vamos a ver, adelante Luis, te escuchamos. Vamos a ver qué es lo que está pasando por ahí. Gracias compañera, nuevamente. Muy buenos días para todos ustedes en los estudios y buenos días para el público de Iba a la Mañana. Ya estamos en otro punto de la ciudad de Guatemala. Esta vez estamos sobre la calzada Raúl Aguilar Patres, 53 calles. Quiero por favor que ustedes observen ahí a mis espaldas, pues se encuentra un cabezal que ha sido volcado desde muy tempranas horas de esta mañana, lo que está obstruyendo el paso vehicular debido a que muchas personas se detienen a observar este hecho que pues desde muy tempranas horas de la mañana, pues el accidente ocurrió sobre este sector, 53 calle, calzada Raúl Aguilar Patres. El trailer se encuentra, pues como ustedes pueden observar, a un costado de la cinta asfáltica. Pues según los primeros indicios, eso se debió pues al descontrol que tuvo el piloto del mismo, el cual pues se abrigió demasiado y esto provocó que el mismo volcara hacia el lado derecho de la cinta asfáltica donde nos encontramos esta mañana. Sin embargo, pues hasta el momento solo se reporta el trailer volcado únicamente, el piloto salió ileso. Ya como ustedes pueden observar ahí, la Policía Municipal de Tránsito se está teniendo lo respectivo para poder dejar expedita la vía. Ya a esta hora de la mañana, pues también hemos de recordar que esta es una ruta bastante transitada por los pilotos que provienen desde Vía Nueva y otros sectores aledaños con dirección hacia el norte de la ciudad de Guatemala. Hasta el momento, pues ustedes pueden observar ahí, hay una larga fila de vehículos, sobre todo en el ingreso al SEMA, que está a pocos metros de donde nos ubicamos. Es un gran congestionamiento vial que se percibe a esta hora del día. Si usted va a transitar por los próximos minutos en este sector, le recomendamos salir con bastante tiempo de anticipación, ya que hay fuerte carga vehicular hacia el norte de la ciudad de Guatemala. Voy a hacer un giro para que ustedes puedan observar ahí cómo está el tránsito vehicular hacia el sector del sur. Ya está instalado sobre este mismo punto un carril reversible hacia el norte. Ustedes pueden observar ahí, ya los vehículos también han utilizado esta ruta para poder llegar de alguna forma un poco más accesible hacia el norte. Sin embargo, también la circulación hacia el sur de la ciudad de Guatemala también está bastante complicado. Hay bastante congestionamiento vial en este punto. Usted puede observar ahí la lentitud con la cual los vehículos empiezan a transitar hacia el sur de la ciudad de Guatemala. La recomendación es si usted va a salir de su hogar en cuanto a los próximos minutos hacia el sur o hacia el norte de la ciudad de Guatemala por este sector de la calzada Raúl Aguilar Batres lo haga con el debido tiempo necesario ya que hay fuerte carga vehicular en estos puntos hacia el norte y hacia el sur de la ciudad de Guatemala. Esto es lo que sucede desde acá, calzada Raúl Aguilar Batres, 53 calle. Nosotros seguiremos recorriendo otros puntos para que usted se mantenga bien informado de cómo amanece el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Mientras tanto, regresamos con ustedes, compañeros, para que continuemos con más información a través de Viva la Mañana. Gracias, Luis Cano. Ahí está la información que desde muy temprano les hacíamos saber y la recomendación, como siempre dicen las autoridades, no parar a observar qué está sucediendo, pues esto provoca muchísimo más congestionamiento. Realmente el tráiler no está provocando ningún obstáculo, así que por favor siga con su camino. Hubo otro accidente. Exacto, que también puede pasar. ¿Verdad? Buenos días, muchas gracias, compañeros. Buenos días, sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de transitar en la ciudad, hay que tener mucho respeto por las vías. Mucha conciencia. Quiero aprovechar rapidito algo. Ustedes han observado cómo van motoristas y van con su casco, claro, pero puesto como poder, o lo llevan atrás en el sillón. Los cascos, señores motociclistas, son para utilizarlos en la cabeza. Le van a despeinar. No se peinen la casa, ahí se peinan el trabajo. A mí me cae mal, me choca verdaderamente, me dan ganas como que de agarrárselo y metérselo en la cabeza. Es por su propia seguridad. O lo que he visto todos los días es la gran pasarela, porque lo vi hoy varias veces, y abajo la pasarela. Yo conté cuánto se tardaba una persona en subir la pasarela, bajar, y cuánto se tardaba una persona en cruzar abajo la pasarela, arreglando la vida, y es más del doble de tiempo. Claro, hay que esperar que frenen los carros. Seguridad. Sí, porque son tiempos tontos. Hágalo, igual es buen ejercicio, la verdad, subir esas pasarelas. Lo que pasa es que hay que tener consciencia también que a veces en las pasarelas pasan cosas también, ¿verdad? Arriba asaltan y toda mucha gente le da miedo a usar la pasarela. Pero es un equilibrio bien raro, ¿verdad? Es una cosa, a uno lo indigna como... Pásela corriendo. Sí, hombre, si pase rapidito, es que también no hay que ir abriendo la boca en la calle. A mí lo que me indigna muchas veces es papás con los bebés en los brazos. ¿Han visto eso? En el periférico se ponen así. Y a correr, va. Está bien, está bien. No usemos las pasarelas porque es peligroso. Entonces esperemos a que no hayan carros. Pero pasan, quieren pasar, quieren correr, quieren un toreo. Es un toreo, es un toreo. Pero a lo mejor cuando esté rojo ya se puede pasar. Sí, o sea, está bien. Las recomendaciones y el análisis del periférico el día de hoy en su mesa de desarrollo. En lenguaje coloquial. Sí, chismeamos un poquito. Chismeamos un poquito. Vamos a hablar de otras trivialidades. Vamos a hablar de Demi Lovato, que resulta que se va a integrar al elenco de Glee. Ya saben que los de Glee ahorita están como viendo cómo compensan en la serie pues la gran ausencia de Cori Montif y siguen de luto, siguen por supuesto lamentando la ausencia de su amigo y compañero. Pero ahora pues están empezando a integrarse Demi Lovato. Vamos a platicar de Demi Lovato a ver si me tienen las imágenes. Si no, pues qué chiste tiene. Vamos a ver. Ahí está. Como les digo, se va a integrar dentro de poco a la serie Glee. Demi Lovato va a tener un papel que se va a llamar Danny. Va a interactuar con Naya Rivera, que ya es parte del elenco habitual, y con Adam Lambert, este ex-American Idol que también se integra a I Love Em, a Glee próximamente en esta nueva temporada. Ella apenas tiene 20 años y va a compaginar su participación en The X Factor con sus intervenciones en Glee. Van a ser seis capítulos lo que ella va a trabajar, incluyendo el primero que se estrena el 3 de octubre. Es una muy buena jugada de los productores para ir tratando de subsanar esta gran pérdida de Cori Montif. Lo que aún se desconoce es el tratamiento que le van a dar a la salida del personaje de Cori Montif porque han descartado, así pero descartado de raíz, que el personaje muera y menos que muera por drogas o algo así. Porque mucha gente sugirió que hagan esto, que no sé qué. Que se vaya a vivir a otro país. Que sí, que salga de la serie por alguna... No matar al personaje ni menos de relacionarlo con alcohol o drogas. Así que Demi Lovato se integra, va a interactuar con este chico Lambert y con Naya Rivera que ya forma parte del equipo. Lambert Lope que ganó a American Idol. Yo creo que sí lo ganó. Adam Lambert sí lo ganó. Yo no me atrevería a decir que se lo había ganado, solo sé que es ex-American Idol, pero sí lo ganó. Sí lo ganó. Es bueno. Es muy bueno, es excéntrico, es raro y eso lo ha hecho pues muy conocido y muy seguido también, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí está lo que está pasando con Demi Lovato y Glee. Vamos a hablar del Príncipe William, un recién estrenado padre de familia que acaba de dar una entrevista a la BBC y que se va a transmitir en varios países dentro de poco. Esta entrevista es un pedacito de lo que les tengo por acá. Muy relajado, con un apolo y con unos jeans, pues dio una breve entrevista de lo que ha sido esta primera experiencia como padre de su hijo George Alexander... ¿Cómo? George Alexander Lewis. Dice que las últimas semanas ha sido una experiencia emocional completamente distinta, es algo que nunca pensó que podría sentir, ha sido un periodo muy corto pero muchas cosas ya le afectan de una manera diferente, ¿verdad? Vestido con ese look casual que les decía, pues adelantó que ya le tiene apodo a su primogénito, es un pequeño pícaro, por ponerlo de alguna manera. Me recuerda a mí y a mi hermano Harry cuando éramos jóvenes, está muy bien en este momento, le encanta que le cambien la pijanda, pero no dijo cuál es el apodo, le admitió haber sido quien cambió el primer pañal de George, el nuevo bebé y que Kate Middleton normalmente se ocupa de atenderlo durante las noches y asegura que ella está haciendo un trabajo fantástico como madre primeriza. Por otro lado, recuerda con mucha ilusión el momento en el que presentó a su hijo al mundo entero, como nuevos padres estábamos muy emocionados de demostrar a nuestro hijo y por supuesto proclamábamos que es el bebé más hermoso y lo mejor en todo. Es muy agradable que la gente quiera ver a George y me alegra que él no estuviera llorando como loco cuando lo presentamos. Sí, la verdad es que sí, se fue muy bien. Tranquilo, ¿verdad? Entonces esta primera entrevista se va a llamar Prince William's Passion, New Hope, New Father. Así se llama el documental. Dicen que la nanny del nuevo bebé va a ser la mamá precisamente de la duquesa. De Kate. De Kate, ajá. Ella va a ser la que va a cuidar a los primeros seis meses, ¿sí? Sí, sí, sí. Es una familia normal, ¿verdad? Están pendientes. 250 mil maneras de manales. Ay, no, no creo. Hay que estar pendientes porque esta se va a transmitir en muchos lugares próximamente. Esta entrevista completa. Es un pedacito nada más. Está en los jardines del palacio, o sea, él está muy relajado.